Los sarampiones son una enfermedad de origen viral que tiene como característica principal producir un brote, un exantema, con máculas, es decir, con manchas, algunas pápulas y característicamente va acompañado con algunas manifestaciones que lo hacen particular. Conjuntivitis, catarro y aparecen algunas manchitas adentro de la boca que se llaman manchas de coplic que hacen que uno lo pueda diferenciar cuando va tomando experiencia en el manejo de esta patología. El problema que nos encontramos hoy es que el brote es bastante inespecífico, es bastante común a todas las enfermedades, pero cuando uno encuentra un chiquito con un brote y un triple catarro, es decir, catarro nasal y conjuntivitis, nosotros tenemos que sospechar si encontramos adentro de la boca una manchita característica que se llama manchita de coplic ya nos dan una presunción importante de que esto puede ser sarampión. Es una enfermedad bastante complicada para los lactantes, sobre todo para los menores de un año y por las complicaciones más graves son las complicaciones respiratorias, las infecciones respiratorias aguda baja que llevan insuficiencia respiratoria en los menores de un año. El brote y la conjuntivitis es autolimitada, no es una entidad que deba medicarse y en los chiquitos mayores se autolimita en 7, 10 días y están curados. El problema es la potencialidad de la complicación de los lactantes y que son chiquitos que no están vacunados, por eso la agresividad de la enfermedad es mucho mayor. En realidad si uno se pone a pensar, dos brotes no es nada en función de la población, de la cantidad de chicos que tenemos en la Argentina, pero es brote porque hay un aumento de la cantidad y una enfermedad erradicada o los casos que había eran casos importados desde el exterior, con lo cual asusta mucho a quienes tuvimos experiencia en el manejo de esta patología, sabemos que es una enfermedad muy grave para los lactantes y por lo tanto es fundamental cumplir con el esquema de vacuna. En Olavarría tenemos un alto porcentaje de la población pediátrica vacunado, con lo cual, digamos, esto disminuye la gravedad de la enfermedad, pero hay que estar especialmente atento al esquema de vacunas oficiales que tenemos en la actualidad porque eso es lo que previene la gravedad de la enfermedad. Como aparece esto y podríamos definirlo como brote o por el aumento de la cantidad de casos, a partir de octubre aproximadamente estaremos recibiendo un nuevo esquema de vacunación, seguramente ustedes nos ayudarán a través de los medios y es muy importante para que la gente pueda estar informada quiénes son los pacientes que deben vacunarse en este nuevo esquema y cuando sea oficial desde las autoridades de salud pública se informará a toda la población cómo, cuándo y quiénes tienen que vacunarse. ¿Una dosis extra de la triple viral no implicaría ningún riesgo para el paciente, para el niño o la niña? No, nunca una vacuna que se dé dos o tres veces aunque ya la hayan recibido implica un riesgo, de hecho, uno cuando tiene un paciente que ha perdido su calendario, su libreta de vacunación y tenemos dudas si está vacunado o no, se da esquema nuevamente, con lo cual, digamos, vacunar lo demás no trae ningún problema, el problema es que ese paciente quede sin vacunarse. Gracias. Gracias.